Muy buenas amigos, bienvenidos a su espacio de deportes de cada semana, deportes Ildefonso Ureña. Encantadísimo de que nos acompañen en este sábado, sábado santo, en donde mucha gente ha estado de asueto, disfrutando la semana santa, pero lo más importante es que la disfruten con cordura y tranquilidad. Hay que decir que hemos preparado para la ocasión un programa especial en donde ustedes podrán ver lo que ha sido el campeonato de los Tigres del Licey, la trayectoria del equipo azul durante la pasada temporada en donde desde temprano comenzaron a poner las cosas en su lugar para terminar con el campeonato de la República Dominicana, nada más y nada menos que frente a los Leones del escogido. Hay que decir que hubo que esperar nada más 15 años para que estos dos equipos se vieran las caras en la serie final, una serie final como todo el mundo esperaba, se decidió en ocho partidos donde los Tigres salieron delante, ganaron los tres primeros, los Leones repostaron, ganaron los tres segundos y entonces, los próximos tres, entonces llegó el octavo encuentro donde mucha gente apostaba que el que ganara ese octavo partido iba a ser el campeón de la pelota nuestra. Hay que señalar que hay que darle crédito a la directiva de los Tigres del Licey que de temprano comenzó a poner los nombres y los hombres que eran necesarios. Hay que mencionar a Mani Acta como gerente general, temprano lo designaron, Mani Acta hizo un trabajo encomiable junto a un gran equipo de hombres que tuvieron la visión para poner los jugadores en el momento oportuno. Cabe mencionar a Ángel Santana, a Ulises Polanco, también a mi buen amigo el señor Carlos José Lugo, también a Rufinat y a Fernando Ravelo. Ellos tuvieron la responsabilidad de conformar el equipo campeón de los Tigres del Licey. Hay que darle crédito, mucho crédito a los leones del escogido, equipo que durante la serie regular de 10 partidos le ganaron 7 al conjunto de los Tigres del Licey y se ganaron el sobrenombre de papá de los Tigres. En el round robin ganaron 3, perdieron 3, pero ya en la serie final ustedes escucharon cómo terminó el récord. Hay que significar el excelente trabajo de los importados que hace tiempo dejaron de ser en la liga de República Dominicana. Jugadores refuerzos son importados, pero el equipo que no cuenta con un material nativo de calidad por lo regular no avanza mucho. De todas maneras, quiero dejarles con este material que hemos preparado para todos ustedes y decirles que desde ya estamos en la temporada muerta del béisbol de invierno de la República Dominicana, pero este año no ha sido así. Son muchas las informaciones que se producen día a día de los diferentes equipos del béisbol nuestro que es el pasatiempo nacional. Disfruten el trabajo que hemos preparado para todos ustedes. Los Tigres del Licey recobran la gloria y la tradición al ganar su corona número 21. Bueno, con esas imágenes que ustedes acaban de ver, poco de ellas, queremos dejarle con el documental, o con el trabajo que hemos preparado de los Tigres del Licey, recobran la gloria y la tradición, su corona número 21 de la pelota con luces en la República Dominicana. Un trabajo que hemos preparado para todos ustedes. A continuación. Los Tigres del Licey se coronaron campeones del béisbol de la República Dominicana convirtiéndose nuevamente en el equipo más ganador de la era de la pelota con luces en nuestro país. 21 campeonatos. La cuenta es 0-2, el Zaretos hay que tirando al tercero y concluye el partido. Licey campeón. Desde muy temprano se trazaron las estrategias a seguir para conseguir el muy anhelado objetivo. Se diseñaron las estrategias, se colocaron los hombres y a jugar béisbol duro. Desde el inicio, los azules dieron muestras claras de sus intenciones. Ganaron de los primeros 20 juegos de serie regular, 15 y solo perdieron 5, lo que demostraba que su plan estaba funcionando. ¡Gracias! 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 y 8 carreras en la serie regular lo convirtieron en la voz cantante para los tigres en la ofensiva. Gracias. La mezcla con los importados Jorison Profar Sean Halton Yuneski Maya Chris Voltage Félix Pérez René Rivera y Lou Ford dieron resultados para los tigres. Félix Pérez Félix Pérez Jardín Izquierdo la bola pica y se va hacia atrás anotó Anderson Fernández viene doblando por tercera el corredor de primera viene para la goma el corredor y está anotando hasta segunda se metió en Rivera con doble dos más para los tigres está sacando sacando el batazo de Félix profundo pero el jardín izquierdo la va buscando rápidamente su feliciano da un salto la bola choca contra la pared ya anotó el hombre de segunda viene para la goma también Juan Francisco va rumbo a tercera Félix Pérez el disparo safe en tercera y un esquimaya tuvo una efectividad de 3.13 salió en 10 partidos lanzó 54 entradas en donde ponchó a 43 pateadores y solamente otorgó 10 bases por bolas se va el conteo profundo tres bolas dos extrae el derecho Junieski Maya los tigres más tarde en la temporada colocaron a sus tres temores Emilio Bonifacio Anderson Hernández y Eric Garro se lucieron para la enseña azul ahorita Batazo que va por el medio del terreno de aquí al jardín central Bonifacio está en primera bueno rodado entre tercera acción la bola pasa de Gita al plato izquierdo la pasó por el hueco con el cuadro adentro sencillo de Aibar los tigres están al frente de una jornada empujada número 8 de Aibar en este todos contra todos Aibar pateando con corredores en las esquinas sin outs la oferta de Valdez aquí viene con este abatazo con Pipo hacia el jardín izquierdo la bola cae viene para la goma anotando Bonifacio se empató el partido a una la oferta el lanzamiento Salió de Anderson Hernández Marcando la primera vuelta Para los tígeres No es muy frecuente ver a Anderson pegar dos zorrones En un juego, ya lo hizo en Santiago Bueno, batazo De fly profundo, señores Profundo, leg center Profundo Se fue Mejía Cuadrangular El segundo del partido Para Anderson Hernández Dos por cero Los tígeres Como una película de un final inesperado Los azules tuvieron que ir A un juego decisivo En contra de los gigantes del Cibao Para definir Quien jugaría en contra de los leones del escogido Campeón vigente Y quienes estaban esperando Cómodamente a su adversario Bueno, el batazo de línea corta Para el central, la bola pica Ya viene el corte de Beltré Viene una, viene la otra Y los gigantes están en juego El batazo de línea para el prado derecho La bola pica Ya se va hasta el fondo Viene una, viene otra Los gigantes van a empatar el juego Así es que así es Acaba de empatarse el juego Con esta sábana El primer lanzamiento por el prado derecho Este doble Y los tígeres ven en un abrir Cerrar de ojos Perder una ventaja De cuatro carreras Cuatro han hecho Precisamente los gigantes aquí El batazo de línea Para el prado derecho Lo está buscando atrás El defensor Salta la bola Impacta en la barda Ya viene la del empate Para los tígeres En las piernas De Rubén Sosa Por poco la saca Félix Pérez Doble Una vez más El hombre del palo En el momento bueno Tiene ahora dos empujadas Ocho a ocho Está el juego Bateando cuatrocientos quince Líder bate Sí, pero Pero Bien encampanado El picunazo Que pasa Hay un tiempo pedido Hay un break aquí Para los tígeres Porque esta bola Ya iba al prado derecho De Gil Sí, hay un tiempo pedido Había un tiempo pedido Incluso lo había Se había salido El árbitro Del home plate Bueno Va a conectar De Gil dos veces En el mismo turno Porque ya lo dio Sí Vamos a ver ahora Ahí está Silverio Reclamando Silverio que no Y va a revisar Pero se vio claro De que el árbitro De home plate Por lo menos Se había salido Del home Diciendo Diciendo El Pidiendo el tiempo Y aquí lo expulsa Aquí expulsan A Luis Silverio El dirigente Del equipo De los gigantes Y entonces Aquí le están Tratando de explicar A Silverio El dirigente De los gigantes Que fue lo que pasó De todas maneras El partido Está igualado A ocho carreras Una docena De hits Ha pegado El bate De los tígeres Había que revisar Cuantos días En el round Rolly Fíjate Que el mismo Offerman Ahora se está Defendiendo ¿No? Porque podría Haber una marcha Atrás Con el caso De Leury Y ya no Con Silverio Entonces Se ve que el error Es posible Que lo haya cometido El Chief Ampire Vamos a ver Que va a pasar Finalmente Que también son jóvenes Los Ampire Aquí Son jóvenes Y vamos a ver Y vamos a ver Cuál es la decisión Final Cuando Bonnie Castillo Está cerca De dos De tres De ellos Y Zapata Que se queda Como dirigente Es el que está Dirigiendo ahora Leury Leury a primera A primera base Mientras tanto Es que no entendíamos Que cantó el árbitro No entendíamos Y ahora Lo que yo te decía Tienes razón Nadie pidió tiempo Y él se da cuenta Que fue un error Que incluso A pesar de que devuelve La jugada Y que manda Leury a primera No se revierte La expulsión A un dirigente Por culpa De un árbitro Jugando un partido extra En el estadio Julián Javier De San Francisco De Macorís Y llegando El noveno episodio Con el juego Empatado A ocho carreras Los azules Empiaron al bate A Juan Francisco Francisco Eligió el escenario Para convertirse Una vez más En el gran Héroe azul Se quedó parado En el home play Bueno Esto se llama Un balde De agua fría Entre Rise Centerfield A mil pies El caballo azul Se fue Mejía Juan Francisco Conseguía Su quinto cuadrangular En la serie Semifinal De esta forma Los azules Conseguían su pase A la final Juan Carlos Cruz Se encargaba De hacer los outs Importantes Para sellar la victoria Para sellar la victoria Ya con los dos Ya con los dos equipos Que se disputarían La final del torneo Los leones del escogido Salían como favoritos Para retener la corona En contra de la corona En contra de sus eternos rivales Los tígeres del Lisey Debido a que le habían ganado Fácilmente el City Chan Con siete victorias Por tres derrotas Y el round robin Quedaron empatados A tres victorias Por bando Los leones Habían ganado Seis partidos Corridos Y los dos primeros Del round robin En los tres primeros partidos De la serie final El conjunto allí Salió delante Ganándolos Y colocando La serie Muy cómoda A su favor Saca batazo de línea Para Rayfield La pelota Picó en zona buena Y va a ser nuestra base Allá buscando el corte Eury Pérez Siguió a Ibar De segunda para tercera Y está llegando fácil Triple en el batazo Para Erika Ibar Ganó de ahí El primer imparable De la serie final El primer batazo Compundente del partido Francisco saca batazo De línea De jefa A Rayfield Buscando el corte Eury Pérez Lo logra Y evita que Francisco Tome una base extra Nota en carrera Erika Ibar Y rápidamente Lisey ganando Una carrera por cero Después de dos outs Los tigres combinan Triple de Ibar El sencillo revolcador De Francisco En Venezuela Saca batazo Fly profundo Para la Eiffel Está buscando felicidad La bola atrás Choca de aire Contra la pared Cortó rápido El tiro es a segunda Va al corredor Y es quieto en segunda Hay doble en el batazo Para Liu Ford Otro contacto Con mucha contundencia Por parte de los bates azules Preparado otra vez Villanueva Anderson saca batazo De fly Al prado central Y él está esperando Gregory Polanco Y hace la jugada El tiro es a segunda Anota en carrera Liu Ford Así que hay fly De sacrificio Para Anderson Y el Lisey Está ganando el partido Dos carreras por una Al productivo Preparado Juan Carlos Cruz Batazo de fly Que busca Félix Pérez Ya está debajo De la pelota Para el primer Out the Lining Preparado Juan Carlos Cruz Strike tirando Al tercero Y es ponchado Lennerton Para el segundo Out the Lining Preparado Cruz Se fue Freddy Guzmán Va al disparo El corredor Y el hombre Alta en segunda Para terminar El partido Gran disparo Por parte De René Rivera Y de esta forma Juan Carlos Cruz Logra el salvamento Y el Lisey Toma la ventaja En esta serie final Con la victoria Dos carreras por una You can do magic You can have anything That you desire Magic And you know You're the one Who can put out the fire You know darn well When you cast your spell You look at your way When you hypnotize With your eyes The heart of stone Can turn to play La bola Se va elevando Se va elevando Se fue la bola Cuadrangular Para Gregory Polanco Si señor Un batazo descomunal Por el prado derecho El equipo Escarlata Pica adelante Una carrera Por cero Después de dos aos Se sentó a esperarle La bola rápida Y ahí está la historia El jardinero derecho Del Lisey Eugenio Vélez Ni se movió La oferta de Valencia Aquí viene Con este batazo Con pito hacia el jardín izquierdo La bola cae Y si Viene para la goma Anotando Bonifacio Se empató el partido a una Con este batazo Por primera base Va al short Hay uno A primera Y esto Anotó Desde la tercera base El corredor del 3 La segunda carrera De los Tigres Comienzo del noveno Santiago está conectando Rodado por el lado derecho La tiene Bonifacio El disparo a primero Y lo pone fuera Por la 43 Se va Ramón Santiago Hay un out Desde el noveno Para los Leones Pasen limpias Primera del noveno Cinco carreras por una Ganan los Tigres Aquí Carlos Marmos Lanzando Picheo Aquí viene Llegó afuera La cuarta mala Transferencia para Polanco Que va a la inicial Conecta línea A la mano El shortstop Aibar aquí Dos out en la entrada Elevado al jardín Izquierdo Allá llegó Pérez Capturó Final Victoria Para el equipo De los Tigres Que está en Lisey Cinco carreras Por una La serie Ahora 2-0 A favor De los Tigres De Lisey Bueno La bola Golpeó Aibar Le rozó La mano Izquierda Se fue El corredor Aibar Llegó alto El picheo Y no pudo Hacer el disparo Miguel Olivo Anótenle Bases robadas A Erika Aibar Llegó De nuevo Rodney 2-2 Para Lufor El lanzamiento Está sacando Batazo De fly profundo Por el jardín izquierdo La bola pica En zona buena Va a anotar Desde la segunda Fácil Erika Aibar Y es un doble Para Lufor Sigue metido En el hoyo Erika Almonte Tercero bola Dos strikes Representando el empate En el noveno Para Los Leones Listo Cruz Strike Cantado Y esponchado Al monte Para el primer hotelínio De nuevo Cruz para Constanza Se fue Guzmán El lanzamiento Abanica El disparo Out En segunda Finaliza el partido Victoria Para el equipo Del Lisey Una carrera Por cero Y pasó lo mismo Del lunes El juego Terminó Con un out En intento De robo Ahí está La pizarra Domi Varios corredores En posición anotadora Y le pusieron Le atraparon A dos Corredores En el home play Y eso fue clave En el partido Pero a partir del cuarto juego La serie tomaba un rumbo inesperado Los leones Lograban detener El ritmo avasallador De los tígeres Y ganaban el primero De tres victorias consecutivas Para igualar la serie final A tres por bando De los tígeres Cuidado De los tígeres De los tígeres De los tígeres When you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste Could it be worse? Y no estamos viendo el juego Matazo entre tercera, entre primera y segunda de hit Viene para la goma el corredor, va a anotar fácil Y anotó el juego, está 3 a 0, 3 para los leones Motorica produce la tercera Listo, Francis Leigh en primera despega Aquí era con este empatazo, grande para él, la firma atrás Viene atrás, viene atrás, oh, la pregó allá Primero lanzamiento rodado a la izquierda, la segunda base, Bonifacio, la perdió Viene anotando el corredor de la tercera base Allá perdió la pelota de nuevo y siguió para la tercera base, Santana que se había detenido Y entonces la ofensiva no se hace esperar La línea que cae allá, una granada en terreno corto del prado derecho Se tiró Vélez pero no pudo, así es que anotó el hombre de tercera, Santana, llegó hasta la antesala Dos también, que nadie sabe cómo se va a terminar esta historia La línea entre tercera y segundo de hit al prado izquierdo, el primer lanzamiento aquí Del bateador Santiago, una más que entra en las piernas de Motorita Feliciano Cuatro hitas pegados los leones frente a Noesí Bueno, el batazo fuerte para el prado izquierdo Allá pegado a la barda, una copia de la anterior Lo hace Félix Pérez, anota desde la tercera base Dos bases limpias Un buen episodio, 8 por 0 ganando los leones del arcevento Jairo Baté elevado al prado izquierdo, allá va a su izquierda motorista Feliciano Y... When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Cargado a la derecha, el lanzamiento le tiene y conecta una línea de hit hacia la esquina del Rifle Viene una para la goma, viene el disparo también hacia José, le tiene en tercer el corredor Doble el batazo para Santana, una línea silbante a la misma esquina del Rifle El cuadro está jugando adentro, el lanzamiento le tira con encima línea de hit al bosque izquierdo Vienen dos para la goma Y está anotando en carrera, motorista produce dos Y los leones rápidamente tienen tres carreras igual que en los otros dos anteriores partidos Madrugando el escogido Desde adentro Batazo de hit entre tercera y suero, otra vez produce motorista, viene el disparo en la goma, viene el corredor y el hombre es... Safe en la goma Stuck in reverse And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you lose something you can't replace Picheo conecta, batazo profundo al jardín izquierdo, va hacia atrás La bola se va elevando, se va elevando Se fue la bola Cuadrangular para Newport Dos carreras para los tígeres Seis por cinco está el partido ahora Picheo aquí viene, Francisco conecta, batazo hacia el jardín izquierdo La tiene allá Feliciano, viene anotando La carrera del empate para el equipo de los tígeres del Liceo en las piernas de Sosa Seis por seis está el partido Tocó Siriaco Va a primera Uy, se le cayó la bola aquí a Bonifacio El envío conecta, batazo por el lado derecho La tiene, el Francisco se escapó Un disparo malo ahora De Eric Aibar Aquí va a anotar Polanco Desde la tercera base Aquí viene, conecta, batazo Que pica por detrás del short No la puede manejar allá, anotó Lernerton La novena carrera de los leones Conecta, batazo Por el lado derecho sale el primera base Parece que tiene chance Lernerton se queda con la pelota Así que hay un out, se fue Pérez Primero out del noveno para los tígeres Pone trae la cuenta para Bonifacio Conecta, batazo por el short La tiene Siriaco El disparo a primero y lo pone fuera Por la 63 se va Bonifacio Segundo out del noveno para los tígeres Valdés Con su envío Conecta línea a las manos En tercera base Se acabó el partido Victoria Para los leones del escogido Que nivelan la serie a tres Ahí está motivado Valdés Así que Victoria para el escogido Nueve carreras por seis Sobre los tígeres Tenly seis Liberan la serie a tres Por mando ahora Tres triunfos para cada conjunto Cuando tienes lo que quieres Pero no tienes lo que necesitas Cuando te sientes tan cansado Pero no puedes dormir Estas en el revés Y las lloruras vienen Tras en tu cara En cada encuentro El Estadio Quisqueya Vibraba de emoción Porque se había puesto fin A una sequía De catorce años Sin que se dieran las caras Los eternos rivales Cada partido se convirtió En una batalla épica Sin igual En los libros de récord Para definir el campeonato El séptimo juego Iba a ser decisivo Para inclinar la serie al ganador Los tígeres Consiguieron la victoria Strike Cantado Y esponchado Strike Cantado Y esponchado Santana Para el segundo Aldelina Tazo de fly profundo Por el jardín izquierdo La va buscando rápidamente Jesús Feliciano Da un salto a la bola Choca contra la pared Ya notó el hombre de segunda Viene para la goma También Juan Francisco Va rumbo a tercera Félix Pérez El disparo Safe en tercera Triple el batazo Para Félix Pérez Y los tígeres Han tomado el control del partido Y están ganando Tres carreras por una Está sacando rodado Por el medio del terreno La tiene el lanzador A segunda Uno Primera Doble matanza Finaliza el partido Victoria Para el equipo de los tígeres El octavo partido No fue menos que los anteriores Cargados de muchas emociones Grandes jugadas Para ambos equipos Una vez más La defensa de los azules Los sacó de apuros Bueno rodado A la derecha A la tercera base Aguantó ahí Roger Soltó a primera 5-3 El rompiente No pudo detenerla El catch Él se fue atrás Lo que le permitió Anotar a Eury Pérez Desde la tercera base La primera Para los leones A la izquierda La tercera base La perdió Santana La bola se va Terreno corto Del prado izquierdo Ahí viene la del empate Para el equipo de los tígeres Duro fue el batazo A la izquierda De la anteasalista Santana Y no la pudo manejar Así es que El partido Se empata A una carrera Hay error Para Santana Clín contra Francisco Hay bueno Picurazo por segunda Hacia adelante Bonifacio Suaga primera Y sale Olivo 4-3 Primera de la entrada Fallando Fallando Slaika Le encantaron al tercero La rápida 90 millas La vio pasar ahora Eury Pérez Segundo de la entrada Primer ponche De Francis Ray Bueno 0-2 Saitirándole a la defensiva Con el cambio A 80 millas Bailó como un trompo Gregor y Polanco Patazo de línea A la derecha Del cero Stop con el guante De revés Se tiró Siriaco Hizo la jugada Parecía Que podía pasar Dos por una Dos por una Fuerte el batazo Para el palo izquierdo La bola Tiene dirección Dimensión Y es Tamina Sí Tercera y segunda Hay hit y error En la jugada No hay dudas Bueno Rodado a la derecha Tercera base Con el guante De revés Aguantó al corredor Soltó a primera Roy 5-3 Un out De altos quilates Este a Ramón Santiago Hay dos outs El lanzamiento Duro El batazo Allá estaba Ibar Detrás de la amarilla En el sitio de Ada Ahora precisa De no ser así A rumbo al central Arriba esta bola Terminó la entrada Rodado a la izquierda De cierta Stop Allá Pasó a Siriaco Rumbo al central Cortó Gregor y Polanco Y está en primera Erika Ibar Con el segundo Hid de los Tigres Bueno El batazo de línea Para la parte derecha Ya viene Roy Pérez Se tira Y logra Hacer la jugada Bueno Rodado a la izquierda La tercera base Le llegó a Rodgers Y a su derecha Suelta Primera Abajo Se tiró allá Ebruce A ver si alcanzaba La inicial Olivo Pero nada 5-3 El crédito para Rodgers Y Juan Francisco Listo Marte del lanzamiento Saca elevado Que está pidiendo Ahí el segunda base A su izquierda La grava exterior Bonifacio Dominado Santana Viene el tiro Ahí por si acaso Cortado por el inicialista Juan Francisco No es verdad Que se iba a meter Eury Pérez Por más rápido Que sea Al home play No es verdad Así es que hay dos outs Hay ese picheo ahí Bueno la línea Sobre la cabeza Segunda Se saltó Bonifacio Y la enganchó Cuando parecía Que lo pasaba Excepcional La jugada de Bonifacio Así Termina la entrada Con cero carreras Dos indiscutibles Incluyendo el doble De Eury Pérez Una transferencia Un total De tres quedados Seis entrados Y media Se ha jugado Leones dos Tigres dos Emociones A granel Billy Reynoso Viene el lanzamiento Bonifacio Batea una línea Suave Que cae En terreno corto Del central Ahí viene la ventaja Para los tigres Atrapado A Rodgers Entre tercero y segundo Tiro es malo Y pudo llegar Rodgers Ahí regresar A la segunda base Cuando estaba acorralado Así es que Ejiste empujador De Bonifacio Tres por dos Está el juego La tropa de Offerman Preparada en el campo El lanzamiento Al batazo de línea Para para izquierdo Allá retrocede Félix Pérez La Primera Le cae A Eury Pérez Saic Tira Donal tercero Letal El picheo de Cruz Segunda Para Le cae A Gregory Polanco Ahí La cuenta 0-12 El exerente Saic Tira Donal tercero Y Con Concluye el partido Licei Campeón Los batazos Importantes Llegaron Y los tigres Del Licei Se coronaban Campeones Del béisbol Dominicano Devolviéndole la alegría A la mayor legión De fanáticos Del país Los tigres Se vestían De gloria Retornaba La tradición El grito Más popular De la pelota Se escuchaba Los tigres Desde el Licei 107 años De gloria Y tradición El lanzamiento Batazo Profundo señores Profundo señores Se quedó parado En el home play Bueno Esto se llama Un balde De agua fría Entre Rise Centerfield A mil pies El caballo azul Se fue Mejía Conecta Bantazo profundo Por el jardín derecho La bola se va elevando Se va elevando Se fue la bola Le da por el medio Allá arriba Que la sube En la vaina esa Al sol Conecta Bastato profundo Por el jardín derecho La bola se va elevando Se va elevando Se fue la bola Ata en segundo Pechito 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 Ha 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 No se metan con nosotros porque se puede querer plomo y ese tipo ya no está, pero yo y lo ponemos acá Y donde está papá, y donde está papá y 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 gran importación para el equipo de los leones hay que decirlo así crédito para Moisés Salou, gerente general de los leones del escogido para toda su directiva, José Miguel Bonetti y todos los demás, del otro lado felicitaciones para los directivos de los Tigres de Licea y la persona de su presidente Don Miguel Guerra Armentero bueno, esperemos que hayan visto que esto sirva como especie de un documento para la historia, este reportaje que hemos pasado 40 minutos de todo lo que fue la temporada de ensueño de los Tigres de Licea gracias por haber permanecido con nosotros aquí en Deportes Gil de Fonsuleña nos seguiremos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!